Bienvenido a un segundo ejemplo de describir, y graficar una transformación de tangente y cotangente. Aquí tenemos y es igual a 2 por cotangente de 1 4x, así que el coeficiente de x, a menudo referido como la variable b, va a afectar el período de la función cotangente. Y aunque cotangente no tiene una amplitud, este 2 aquí va a tener un efecto en el gráfico. Va a tener un estiramiento vertical de un factor de 2. Así que el período será igual al pi dividido por b. Pero en este caso b igual 1 4. Así que pi dividido por cuarto hexasiemens lo mismo que pi x 4 1, así que el período de esta función será radians de 4 pi. Y luego de nuevo, el 2, que a menudo se refiere como el valor de a, va a estirar este gráfico verticalmente por un factor de 2. Ahora debemos poder tomar la información que sabemos sobre el gráfico de la función cotangente básica y ajustarla en base a esta transformación. Y esto es lo que quiero decir con eso, normalmente cuando graficamos la función cotangente lo graficamos en el intervalo de 0 a pi radians, porque ese es el período de la función. Y entonces sabemos tiene un asinto total vertical en 0 y pi radians. Y luego si dividimos este intervalo en cuatro partes iguales, en pi 2 hexalitros valor de la función es 0. At pi 4 igual 1, y at 3 pi 4 igual menos 1. De nuevo, podemos usar esta información clave para graficar esta función transformada. Lo que quiero decir es que en lugar de marcar de 0 a radianes pi, ahora marcaremos de 0 a 4 radianes. Divide esto en cuatro partes iguales. Para que sea 2 pi, pi y 3 pi. Y en 0 tendremos un asinto total vertical. Así como en 4 pi. Y luego plantearemos estos tres puntos correspondientes en nuestro gráfico transformado. Así que en este primer 1-4 del intervalo, la función cotangente básica igual 1, pero porque este gráfico es estirado por un factor de 2 verticalmente, trazaremos el punto a 2 hexaneutones lugar de 1. Así que ese punto estaría justo aquí. En el centro de este intervalo, la función cotangente es 0, y esta función también será igual a 0. Pero en el tercer 1-4 de este intervalo, en lugar de estar en menos 1, menos 1 por 2 estaría en menos 2 aquí. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos. Nuestro gráfico pasará a través de estos tres puntos, y entonces enfoque las asintotas verticales, así que puede parecer algo así. Por lo tanto que sabe los componentes clave de la función cotangente base, puede usar esta información para graficar las transformaciones de la función cotangente. ¡Gracias estas son! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.